¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. ¿Qué os muestro hoy? Pues hemos completado el eventito de Optimus Prime, de Transformers, y nos vamos a llevar, pues básicamente, esto emoji que vemos aquí, ya veis, nada del otro mundo. Este cofrecito de aquí, vamos a ver... ¡Uh! ¡Super Big! ¡Perfecto! Vamos a llevarnos nueve curanderas guerreras, y el ultimísimo de los emojis que todo el mundo está deseando coger. Mentira, y gorda, nadie, nadie quiere... ¡Uh! Pues está bien con el hachita y... Bueno, nada mal. Vamos a subir aquí a la curandera guerrera, que nos va a dejar a 110. Es maravilloso. A mi hijo le ha tocado ya el bárbaro en ultra y la reina arquera en ultra, tío. Y a mi solo uno. Así que es cierto que ninguno en Ultimate, no hemos tenido esa suerte, pero bueno. Vamos a ver los emojis de aquí. Igual... Mira, este me lo voy a poner para cuando me eliminan. No, no hay jefe de squad eliminado. Va, para cuando te eliminan. Me vamos a poner ese para cuando te eliminan. Este. Perfecto. Nos lo ponemos, y... Fusión, vamos a poner el otro. Venga. Vamos a darle un poquito de protagonismo. ¿Este qué hace? Este no hace nada. Pues vamos a poner este. Venga. Vamos a darle un poco de protagonismo a Optimus Prime. Ya que... Ya que nos lo regalan de esas maneras. Vamos a abrir también este por dos. Un emoji que tampoco queremos. Bueno, pues no está mal. Un por cuatro. Vamos a abrir cofrecito especial. Vamos allá. Bueno, seis montapuercos y cuatro mil de orito. Perfecto, chavales. No tengo buena racha, así que vamos a desactivar esto. La verdad es que últimamente... No estoy jugando muy allá. No estoy jugando mucho, ¿no? Pero bueno, al final hemos conseguido el eventito. También le he dejado jugar a mi hijo. Así que también ayuda un poquito, ¿no? Y va a hacer directo jugándolo, pero al final entre el curro y cosas varias no me ha dado la cabeza. No tengo ya que preocuparme de esto. Vamos a coger los turbitos. Coger un poquito de oro. Otro. Me voy a tirar esto para que sea más rápido. ¿Vale? Porque esto al final nos da bien de oro. Nos viene perfecto. Re-roll. Y venga, mercader. Sobre todo el mercader yo lo cojo por la curación, tío. Es lo que más positivo le veo al mercader. Vamos a ir al centro. No sé... Ah, vale, sí, es con unicron. Vamos a coger otro mercader. Vamos a tirarnos esto aquí. Así nos ayudamos. Perfecto. Vale, 56 moneditas. Vamos a coger esto. Me viene genialítico. Una... Vamos a coger otro de estos. Vamos a seguir... Mira, turbitos aquí. Eh, sal de ahí. Venga. Otro barbarito. Y qué más tenemos por aquí. Vamos a recargar. Otro barbaro. Salimos en el momento justo. Hay tantísimos recursos aquí. Vamos a coger a Optimus Prime, que aún encima nos cura también. Y... Bueno, no tenía ni que pegar la S. La verdad, tengo monedas para abrir otro cofrecito. Otro... Otro fusionado. Nos viene perfecto. Y qué más, qué más. Por aquí podemos matar a este. Me voy a llevar otro mercader por la cara. Y... Otra llavecita. Joder, estamos que... Que arrasamos. Vamos a llevarnos este. Vamos. Vamos, curame. Y cogemos esto. Vale, perfecto. Eh... Vamos a re-roll. Mago de hielo, creo yo. Va a ser lo más óptimo. Me parece a mí. Están ahí golpeándose uno. Vamos a coger el mago. Aquí cogemos este. Vamos segundos, eh. No vamos ni primeros. Vamos a coger otro maguito de hielo. Vamos a tirar... Esto. Vamos a tirarle... Ah, se ha tirado. Se ha tirado la curación ahí. Qué mala suerte. Vamos. Nos llevamos esto. Hay que farmear eso de ahí arriba, eh. Cogemos. Venga, cura. Eh... Esta. No, no. Sal de aquí, sal de aquí. Me están dividiendo. Me están dividiendo. A ver ahora. Agrupaos. Tiramos esto. Qué show, tío. Macho. A ver. Eh... Rey bárbaro. No sé si hay... Arquera... Arquera reina, no. Eh... Reina arquera. Arquera reina por la cara. Vamos a coger todas estas gemas. Nos salta este. Me da igual. Tiramos esto. Queda muy poco. No le merece la pierna. Pfff. Eh... Mortis. Pues por llevar algo. Vamos a coger a este por banda. Me tira a mí una bomba. Tiramos este hechizo. Y cogemos esto. Vale. Perfecto. Primerito puesto. La verdad. Me hubiese venido bien el por cuatro. Porque seguro que recibo buena recompensa. Y mirad. Doscientos puntitos ahí. Para la gira mundial. Cincuenta y ocho de energón. Mi récord está en setenta y tres. Super big. El por cuatro me hubiese venido bien. Bueno. Del maguito. Nos hubiese venido muy bien. ¿A qué más tengo que mejorar? Aquí. Al montapuerco. ¿De dónde he sacado yo montapuercos? Ah, vale. De... Sí. Ya me acuerdo. Del cofrecito de la gira mundial. Vale. Pues... Perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí? El cofre... El emote... Este. Que no está mal, ¿eh? No está mal. La verdad. Vamos a quitar el de Dynamite. Y vamos a poner ese. Y vamos a proceder a una partidita más. Con... Tenemos a Optimus Prime. La verdad es que me habéis dicho y acabo de confirmar. Que efectivamente... Que efectivamente... Cuando le golpean... Cuando le golpean... Cura a toda la squad. ¿Vale? Cambia formas. Uf. Aquí va a ser... Difícil decisión, ¿eh? Vamos a salir con gallina. Todo el mundo lo sabe. Que es lo óptimo. Lo ideal. Nos dan tres moneditas aquí. Pues vamos ya con esto. Tiramos cañoncito. Vamos aquí a coger rapidísimamente... Cinco moneditas. Y... Otras gallinitas. Otra... Otra vez... Gallinita. A ver... Nos faltan moneditas. Tenemos aquí esto. Aquí son con Unicron también. Pues perfecto, ¿no? Vale. Aquí este debe ser un poco bot. Pero nada. Son primos. No me... No me renta enfrentarme a él. Y... Aquí... Pues... Otra vez gallina. A ver... Lo matamos. Y me llevo todo esto. Suficiente. Mago de hielo. Por el hechizo. Y... ¿Me renta? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha quedado pillado. No. Vale, chicos. Estoy aquí con el volumen megatope. Vamos a bajarlo. Me he cogido bandida de casualidad. Me queda un minuto de partida. Me ha dado un golpe de suerte. No entiendo el por qué. Pero me ha dado un golpe de suerte. Pero me ha dado un golpecito de suerte esto. La verdad. Me han dado esto. Pues mira, no me voy a quejar. Vamos a coger estas moneditas de aquí. Vamos a coger estas moneditas de aquí. Esto de aquí. He matado a uno. De locos, tío. Esta partida está siendo una locura. Vamos a darle rey bárbaro. Me podía salir otra vez bandida, ¿no? Y así ya terminar de ganar. Bandidita. Lo siento por no escoger a Optimus Prime. La verdad. Mira, me sale ahora. Tenemos aquí esto. Tercero. Vamos a matar a este. Gemitas. Segundo. Segundito. Oye, ¿Optimus Prime hace más daño a los estos? ¿O no? A los cañoncitos. Pongo esto un poquito más grande. Se me ha desconfigurado todo, tío. Pero bueno, como veis. A pesar del problema. Lo he resuelto. Durante la partida. Y. Nos llevamos un segundo puesto. Nada, pero que nada mal. 60 de Nerón. Por la carita. Vamos allá. A ver qué nos toca. Matones. Matones que podemos subir. Uh. El matoncito también lo tengo cerca de Ultra, eh. Tengo unos cuantos muy cerca de Ultra. Tengo. Eh. Vamos a ordenarlo. Por mejora. Este. Tengo 7. El duende está a 8, eh. A 8 de conseguirlo en Ultra. Greg no. Pero la gallina también estoy bastante cerquita. Bo también estoy bastante cerquita. Y. El mercader. El primo. Mira. El primo está a 8. Eh. A ver. Y el mercader. El mercader aún me queda un poquito. Pero. El duende. Y el matón también, eh. Ojito. Ojito. Ya me podían tocar de otros. Como. Mira. León. Aún tengo. Bastante trabajo. Pero bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Disculpad la incidencia. Incidencia. Y. No. No hay otro más de último. Optimus Prime. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya servido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Recomendadme a vuestros amigos. Dejadme un like. Suscribiros al canal. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Espero veros en el siguiente vídeo. No me falléis. No.